No, 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 señores, yo he estado aquí sentado todo este tiempo, Irma me acaba de escribir que mi micrófono no se oía. Dios mío. Entonces, ¿qué, bro? Le acabo de decir que por favor me sube el volumen del micrófono. Por eso fue faltar. Yo he estado, señores, haciendo mímica todo este rato aquí. Por eso había tanto silencio, era Roger hablando. Ya, ya entiendo. Discúlpeme, señores, pero ya estoy aquí, estoy. Gracias por continuar con nosotros en WT40. Y bienvenidos a nuestro primer baraje del día. En el día de hoy vamos a jugar un jueguito, valga la redundancia, llamado escrúpulos, el juego de las decisiones. Nunca lo he jugado esto, pero lo van a explicar, ok. Donde planteamos distintas situaciones que comprometen nuestra moral y debemos decir qué haríamos realmente. Ya se escucha divertido esto. Vamos a leer una situación, algo que nos pasaría y debemos decidir qué haríamos en esa situación. Ok. Por ejemplo, la primera dice, después de dos meses de tener a tu hijo, te llaman de la clínica para decirte que hubo un error y que tu bebé es otro. ¿Lo cambiarías a pesar de haberte encariñado con el bebé que ya tienes en tus manos? Bueno. Eso se oye como está más fuerte que Krupp. Yo comienzo como a hacer los papeles de la demanda primero y no sé, ¿me puedo quedar con los dos? Es que ya yo quiero el otro. Pero es como te va a quedar con los dos porque el tuyo seguro lo tiene otra madre. El tuyo se lo dieron a otra familia y el de la otra familia te lo dieron a ti. Está difícil. Bueno, tú sabes que al final no es padre el que pare, sino el que cría. Sí, pero el otro es tuyo también. Pero tu genética, tus... Tú sabes que yo lo cambiaría. Yo lo cambiaría porque al final me está dando un bebé igualito. No es que me están dando un muchacho de siete años, tú sabes. Ya yo me encariñé con un bebé que al final son todito iguales. Los bebés cuando nacen, los primeros meses son idénticos todos. Señores, pero el apego, el apego. No, pero el mismo apego que tú vas a tener con él, tú cierra la puerta, vuelve y la abre y va a ver un bebé ahí sentado y ya es el mismo niño que tú querías que hiciste antes de tú viste. Está bien, robot, señores, robot. No, bueno, pero tú tienes que elegir tus guerras. Yo también, yo quiero al mío. Yo quiero al mío, cámbiamelo, no te apures. Yo hago así, y ya abro los ojos y ya. Yo le pregunto, ¿qué le diste de comida? ¿Le diste bien? Exacto, muy bien. Pero yo mantendría el vínculo y yo creo que la otra mamá también mantendría el vínculo. Claro que sí. Ay, tan variadora que Vanessa. No, de verdad, Vanessa. No, hombre, no, que me cambien a mi muchacho y ya. Señores, tu suegra te invita a su iglesia. Accedes y cuando vas te llevas la sorpresa de que la pastora te llama al podio y pide orar por tu matrimonio porque no está muy bien. ¿Qué harías en ese momento? Ok, tu suegra te invita a la iglesia. Accedes y cuando vas te llevas la sorpresa de que la pastora te llama al podio. ¿Y cómo la pastora sabe que mi matrimonio tiene problemas? Vamos a empezar por ahí. Señores, porque todo se sabe. O sea, todo se sabe. No, pero yo no iba a ir a esa iglesia. ¿Y qué iglesia sabe de qué de mí? Porque la suegra se lo comentó a la pastora que es su confesional. Ah, tú ves. Ya, entonces ahí hay problema. Ya hay problema con la suegra, con la pastora y con la iglesia. Nada, yo me subo a mi podio, hago mi oración. Claro. Normal. En el momento. Pero hay lío cuando yo me desmonte de ahí. Claro, hay juego. Le digo en secreto al final, ahora oren por la suegra en la casa. Que se la está llevando quien la trajo. Ustedes la ven así sentada, pero la pobre tiene una olla. Y por la pastora también. Oren por la suegra porque en la casa. Mira, la pusieron como la amiguita de nosotros, la más viral. Ay, no, ¿quién es esta? ¿Quién es esa? ¿Quién será esa? Ay, Dios. Bueno, también dicen por aquí. Te ascendieron recientemente. Mira, tenemos la línea abierta. ¿La gente puede llamar? Sí, sí. Ah, pero llámenos, por favor, señor. Y cuéntenos qué tan mor... ¿Hasta dónde llega su moral, por favor? 809-338-133. Y si quieren decir algo de las dos anteriores, que fue la del hijo, que después de dos meses que te lo cambian, o la segunda de tu suegra. ¿Tenemos una llamada? Aló, buenas. ¡Rápido! Buenas tardes. ¡Chica! ¡Hola! ¡Pague Carpacho! ¡Carpacho! Yo dije, bueno, no más si no nos tienen abierto eso. Sí, sí. No, estamos aquí, estamos aquí. ¡Ahora vamos! Me enteré, me enteré. Mira, con relación al bebé. Ajá. Ya yo tengo hablado con mi esposa, que mi cuñada va a caer atrás del bebé. Mira, desde que salga de la barriga de ella, puede ser normal o cesárea, hasta que el incubador ya te tradujo a ella. Ya eso está apalabriado. Muy bien. Hay una información, pero, ¿sabes? Pero, el tema, o sea, la pregunta que es, yo me haría primero una ansiedad genética, y le haga una ansiedad genética al bebé, para ver cuál es la mejor. No, no, tu moral está, Carpacho, tu moral está muy dudable, déjame decirte. Está dudable, sí. Y lo de la suegra, lo de la suegra. Yo le digo, perfecto, está bien, yo voy, hago mi oración, y le digo, suegra, no me manito. No me canse. Como ese cuento, dije, aquí descansa la suegra, y en casa descansamos todos. Gracias, Carpacho. Señores, que acaba de llegar, una madre. Ella tenía el micrófono apagado también, pero ella ha estado aquí todo este rato también, escuchándonos. Bueno, mira, qué cuento, Raiza. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, estamos jugando nuestro primer baraje del día, se llama Scrupulous. Te queda bien ese color, como verde aguacate. Gracias. La experta en moda por acá, verde aguacate. El juego se llama Scrupulous, entonces se trata de que te vamos a mostrar una situación, y tú tienes que decir en cuál, en qué haríamos al respecto. ¿Entiendes? Vamos a ver hasta dónde llega tu moral, vamos a ponerle una balanza, a ver qué más. Te voy a leer la tercera, ya hemos leído dos, pero mira la tercera dice. Te ascendieron recientemente en el trabajo, y te toca trabajar de la mano con tu jefe, desde hace unas semanas, pero hay un problema, tiene un mal aliento insoportable. Dios mío. Le dirías a tu jefe que elegía de la boca. Ay, Dios mío. Yo creo que podemos elegir palabras políticamente correctas para eso. ¿Qué te dirías? ¿Cuáles serían tus palabras? Tú eres muy buena en eso. Repíteme la pregunta, por favor. Ya ustedes, ¿qué dijeron? Cuéntenme. No, la verdad, la acabo de leer. No, no he dicho nada. O tal vez, en caso de que no queramos decirlo directamente, vamos a mantener la distancia de esa persona. Exacto, no tenemos que estar hablando nosotros. Claro. Exacto, ¿por qué tanto cariño? Exacto. Somos jefe y empleada. Pero ¿qué ha pasado a ustedes? Mira, con jefes, con gente del trabajo, no necesariamente, pero con personas... Amigos, que está más incómodo. ¿Tú te imaginas de que una pareja, una amiga de una amiga le pasó? Yo, definitivamente, si elegí de la boca, no sale conmigo. O sea, que eso no me llega a pasar. El panda lo ha contado mucho aquí, que le pasó en una cita. Es verdad. Y ahí mismo se acabó. Lo barajó eso a él mismo. O sea, no se negocia. Si es una pareja, tú no es que te vas a quedar con esa situación, sino ayudarle a esa persona a perfeccionarlo, ¿no? Ah, no, porque si es una pareja que ya tenemos amores, ya hay confianza, yo te le digo, mira, te gíes de tu boca, no hay problema. No, pero si es un candidato, una candidata apotable. No se lo digo, pero no vuelve a salir conmigo. O sea, pero tú dices como que vale la pena el candidato. Exacto. O sea, una persona que te gusta, te cae bien, te ves en proyección con esa persona. Para nada. Es que se me va el gusto. Señores, como en chicle. Tenemos una llamada. Hola. Buenas. Buenas tardes, Carpacho, otra vez. Cuéntanos, Carpacho. La tercera pregunta, yo tenía un compañero de clase en el colegio, hace cucho mil años, que a él le decían, los siete bajos. Ay, Dios mío. Los tiene bajos capitales. Yo me estoy preguntando cuáles son esos, aparte del mal aliento. No. Bajo de pie, ¿sabes? Bajo. Ay, Dios mío. Bajo de aquí. Bajo de pie, bajo la boca, bajo hacia los otros. Usa la imaginación. Y de qué cota tenía también. ¿Ustedes se acuerdan de la cota? ¿Qué es eso? Yo le ofrezco un chicle, te gustaría un chicle, ¿sabes? Le amó la mente como que era un chicle, una menta, ¿sabes? Sin decirle que le, ¿sabes? Que tiene halitosis para no lo decirle, ¿sabes? Muy bien. Pero tú sabes, yo hice eso en el colegio. Tú regalabas chicle. No, hubo una amiguita mía en el colegio. Gracias, Capacho. ¿Sabes una forma en la que se me ocurre que pudiera ocurrir? Si el jefe tiene esa situación, de momento tú llegas al trabajo con un paquete de chicle y reparte a todo el mundo. No se lo da y que es solamente a él. Ok. Era un angelito. Trucos para sobrevivir. Sí, eso tal vez, par de tic-tac, cajita de tic-tac. Exacto. Todos los días tú llegas con tu paquete de chicle. Tenemos llamada por ahí. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿qué es el Milton? No, no es Milton, es Milton. Sí, soy yo. Ay, que se cortó. Si Milton andaba escondido. Si Milton andaba escondido. No, a Milton me lo tienen de marido aquí en el programa. ¿Cómo? Mentira, Ponme la música romántica ahí. Ay, Dios mío, Milton. Yo no leo tu causa como tu llama aquí, Milton. Hagan silencio, una conversación individual. Mira, Mami, tú no sabes que yo estaría con un pana que le le dé a la boca. Ay, Dios. Ay, madre. Y era una condición que tenía porque di que él estaba poniendo con unas proteínas, di que de un minuto que le jodieron al estómago y eso le provocó el tema de la litosis. Ay, tú ves. Eso es, que eso puede ser provocado. Y te parecía un candidato potable a ti, o sea, se mantuvo esa relación. que se puede quedar en tu vida, que quiere seguir saliendo con esa persona. Que se puede beber. El pana tenía toda la cualidad del mundo, pero le jodió al agua, entonces yo como que por toda la cualidad lo soportaba. ¿Qué intentaste? Yo no lo piensa. Y vamos a buscar alternativa, menta. Ay, mana. ¿Cómo te tenía que chuliarse eso? ¿Qué usted hacía? Al final yo lo aguanté y yo lo tuve que botar. Ay, Dios mío. El olor pudo más que tú. Ay, qué pena. No había igual que yo pudiera con eso de verdad. Y yo se lo dije claramente, yo le dije, mira, yo tú me encantas, pero no puedo con eso. Claro. Y tú y yo no estamos casados, ni que para que la salud de enfermedad rueda. Y esa relación se llama Lo que el aliento se llevó. Gracias, Milton. Aló, buenas. ¿Qué hay, muchachos? Hola. El chispero, mi hermano. El chispero. ¿Qué cuenta, chispero? ¿Has tenido una pareja con esta condición? O un jefe. Yo he tenido de todo. Ay, Dios mío. Tú tienes para contar un libro. Mire, muchachos, si yo le cuento a usted. Se le cayó la llamada. Se le cayó la llamada. De nuevo, 809-338-1033, tenemos otra por ahí. Hello. Pero, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, yo tengo una experiencia con eso. Resulta que hace un día, bueno, yo acostumbro a que te llame dos veces al día. Entonces, yo estudio medicina, y yo tengo que amanecer. Entonces, un día, se me olvidó llevar el cepillo al hospital, y del hospital, llegué a la casa de mi novio. Ay, y pues cuando yo llegué, que estábamos hablando, me dijo, papi, ¿qué te vas a jugar? ¿Cómo te vas a jugar? ¿Qué te vas a jugar? Eso no puede, y qué chico medicina. Muy bien. Estoy sincero, muy bien. Ustedes han hablado mucho. Muy bien. Y directo, y tenía un paquete de chico, le tomo chile, y sacó un chico, y me lo dio la boca, y dije, matícalo tres veces, hasta que no me vas a besar, fue ese bajo. Muy bien. Ese sería yo definitivamente. Claro, y hay otro, señores, hay otro aliento, que puede ser fuerte, en especial cuando hablamos de parejas, una persona con la que tú estás saliendo, y es el de comenzar el día. Sí. Dormiste, ¿verdad? Sí, muy particular. Señores, ustedes son tan románticos, tan románticos, que llegan al punto de decir, ok, mi amor, amaneció, vamos a saludarnos, incluso sin cepillarnos, o la condición antes de cepillarse primero. Ay, no, hay que cepillarse. Yo nunca he llegado a esa situación con nadie. Ay, Dios mío. Nunca me he levantado con nadie. Oye, que no compie un plato, ay, Jesús. Es que, señores, por eso no. Anotado en el bucket list. Lo compras. No, pero, es que si ya yo, por ejemplo, si yo me estoy levantando con alguien, ya hay un cierto nivel de confianza, tú sabes, yo pudiera decirlo, o quizás no me importaría. Yo creo que yo estuviera abierto a hacerlo. Ok. A darle su besito, Su besito, sin respirar. Ok, tenemos otra situación aquí, atentos. Un empleado de tu equipo de trabajo te lleva por lo menos dos veces a la semana un chocolate, o una galletita, o un detalle. También, en la hora del almuerzo, siempre se sienta contigo y tu pareja se enteró y se ha molestado por esto. ¿Le dirías a tu compañero de trabajo que se aleje? No, pero se lo daría a entender, tú, es como, lo dejaría un ching. Te llevas dos veces a la semana te trae tu chocolate. fijo ahí. Es que yo no puedo comer chocolate, son gordas. Ay, vea, chau. Bueno, te trae, no sé, te trae un guiru kiwi ahí, Vanessa, un nigiri, como tú decías, te trae tu nigiri, fijo, dos veces a la semana. Te trae tu nigiri, con wasabi. Ahí sí le gustó. Sí, ahí sí me gustó. Y tu novio, el del Reino Unido, se enteró. El de, el de, ¿cómo que se llama? No, 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 esa es la cosa, no podemos decir eso. Pero aquí hay una cantidad de información, de muchachos. Estoy enterando. Gaffer, no te quille, Entonces, ¿qué tú harías? Tú le dices eso. Pero mírala. Eso no es nada. Tú le dices amablemente, bueno, yo le pondría el tema, si esa persona no tiene idea de que yo tengo pareja, ay, qué sé yo qué, mira, eso le pasó a mi novio. Una cuestión así. Y esa persona va entendiendo, ahora hay gente persistente. Tú le dices, no, yo lo guardo para compartirlo ahorita con mi novio. Ni eso. No, no, porque tal vez ya sabe, si él tan cercano y tan averiguado, tal vez sabe que tú tienes novio, pero si me llevas a nigiri todos los días, yo simplemente mando al novio a una clasecita de cómo lidiar con los celos, ¿te entiendes? Y te come tú nigiri. O se lo paso como recomendación, y que mira, si tú tienes problemas con que él me lo traiga, encárgate tú, porque me cae muy bien esa persona. Ay, es una buena, ay, Raiza dio en un clavo fuerte. Muy bien. Yo dejaría que me siguieran llevando mi chocolate y si al caso se lo menciono a él le digo, fulano, tú no sabes que el novio me está haciendo un show, diga, porque tú me estás dejando en tu celular, cúrate con eso. Pero yo no le dejaría de hablar ni le digo que me lo deje de traer. Para empezar, yo no se lo estoy pidiendo. Ok. O sea, que eso son cosas, problemas de él. Pero nada, pero si llega un punto donde él me dice, ah, mira, ay, el chocolate, tú quieres saber, bebe tú un trago, no. Exacto. Ya yo lo pongo claro, como que espérate. Ok, tú no lo dejas pasar de ahí. No, exactamente. Todo dentro del contexto laboral. Exactamente. Si tú quieres gato el suelo, traigo el chocolate, eso es un problema. Los chocolates son la mente. Señores, y vamos al próximo. Después de tres años de soltero o soltera, bajas Tinder. Una amiga que conoció a su actual esposo en ese app fue que me convenció de hacerlo. Todo iba muy bien, tenía conversaciones con tres prospectos, hasta que un día, viendo opciones, te salió el esposo de esa amiga que te recomendó Tinder. ¿Le dirías a esa amiga? Le dirías a la amiga, esa es la pregunta. Ok. ¿Qué tan amiga tuya? Vamos a empezar por ahí. Yo se lo diría si es muy amiga mía. Si es cercana, yo se lo diría. Yo hago ese primer intento, pero hay que reconocer que aunque uno tenga buena intención respecto a cuidar a sus amigas, amigos y todo lo demás, tú haces el ejercicio de comunicar, pero después de ahí, o sea, no entregue la vida. No entregue la vida, no entregue la vida de que no, que si yo qué, porque ahora vamos a terminar con él. Porque de momento ella resuelve su asunto con esa persona y siguen felices y tú te has metido en el lío. Pero si es una persona cercana, yo se lo mencionaría. Yo creo que sí. Yo también. Eso sería meditado. Es como que uno se va a meter en el pleito de marido y mujer porque uno no se mete en eso. Bueno, alguna vez yo lo hice, pero ya recapacité. Ay amiga, cuéntame de eso y qué tal. Bueno, no exactamente esa situación, pero en un caso sí llegué a exigir que mi amiga terminara una relación, o sea, hablarlo con ella. Mira, está en una situación tal, y si yo qué, termina eso, no te conviene. Y fui así, di que modo novela, yo voy allá y lo saco de la casa. Pero después de ahí no ocurrió eso, no ocurrió eso y ya luego de ahí yo lo tomé con calma. Ok. Lo tomé con calma y tomé mi distancia de la situación. Estoy bien con mi amiga y todo eso, pero ya no es un tema de conversación entre nosotras. Y ella sigue con él. Sí. Ok. Señores, eso es que cuando no se me tiene solido. Pero por un tiempo tú quedaste como la mala. Literal. En realidad, tal vez en algún momento se dio una tensión ligera, pero ya después retomamos porque al final del día mi amiga es lo más importante para mí. Exactamente. Entonces hay que adaptarse porque es una persona adulta también. Yo no puedo decir que ven, que es lo que diga yo lo que vamos a hacer. O sea, ni siquiera con mi hijo en gran medida puedo yo hacer eso porque si yo soy la persona adulta, tengo responsabilidades, pero se está criando alguien que va a ser adulto. En el caso de mi amiga, no sé, de nuestros padres, madres y otras personas, tú puedes proponer tu punto de vista, pero la última palabra la tiene esa persona. 100%. Pero hasta cierto punto se agradece porque como la intensidad en la que tú te metes en el problema, eso también es equivalente a cuánto tú la quieras a esa persona, tú sabes, como que tanto tú aprecias a tu amiga. Entonces, si tú de verdad te metiste en eso full es porque tú la quieres mucho a ella y eso se aprecia también por un lado, tú sabes, aunque ella al final tomó su decisión. Y uno no se lo puede tomar personal tampoco. O sea, yo no voy a, yo entiendo que, ok, ella tomó una decisión que no sería la que yo tomaría, pero eso no puede condicionar lo que en origen tuvimos ella y yo, que es nuestra amistad. Bien. Muy bien. Yo diría lo mismo que tú, Raisa, realmente. Y para terminar, tenemos aquí, tienes pareja desde hace años y siempre habían hablado que tener hijos y formar una familia era tu sueño. Sin embargo, tu pareja ahora ha cambiado de opinión y no quiere hijos. Bueno. ¿Terminarías con tu pareja? Claro. Yo quiero niños. Siempre habían dicho que ese era tu sueño, tener tu familia con tus hijos y ahora él no quiere después de años. Sí, porque no compartimos el mismo plan de vida, entonces no se puede. Que son cosas que pueden cambiar, obviamente, pero yo creo que si, o vamos a ver opciones. Sí, no, porque es una relación de pareja, no es que yo puedo salir a quedar embarazada por ahí, di que bueno, traje a esta criatura a la casa, aunque no es tuya, no, no puede pasar. Yo creo que habría que terminar esa relación porque tú vas a quedarte ahí con tu deseo. Yo creo que Vanessa dijo algo muy importante, ya no tenemos una misma misión. El mismo plan. El mismo plan de vida. Tú sabes que yo no tomaría una decisión. Yo, como tú dices, tenemos muchos años juntos, o sea que eso es una relación que tiene buena fuerza. Claro. Si tú no quieres tenerlo, yo lo voy a tener. Tú te quieres quedar, te quedas, si no tú te vas, pero la decisión la tienes que tomar tú. Yo no te voy a dejar porque yo no te quiero dejar, pero yo voy a tener mi hijo. Ok. Tú decides. Ya tú sabes. Te va o te quedas. O sea, no, no, Roger llega con esa criatura ahí. Yo sí. Decide. Ese es mi muchacho. Yo lo quiero y le amo. Claro, también hay situaciones de manera contraria. Dos personas que dicen que no quieren concebir, no quieren tener hijos e hijas y en el camino se le prende esa lucecita al hombre o a la mujer, no sé. Bueno. Bueno, en mi caso sería, tú sabes, un poquito diferente. Claro. En tu caso, como que tú, se necesitan uno con otro, yo en mi caso no necesito a nadie. O sea, que yo puedo llegar con mi muchacho a mi casa así como que fui al supermercado. No, pero incluso cuando tú tienes una relación de pareja, Roger, siento que aunque sea adoptado como tenga que ser, o sea, si tú tienes una relación ya formal, armaste un proyecto de vida con esa persona, eso es una situación que tú no puedes llegar como, ah, mira, llegué con este celular nuevo. No lo que compré. No, incluso para todos esos procesos incluso para contextos como el tuyo, tienes que llenar mucho formulario y de todo. Miren, pero recuerden que nos pueden llamar y hacer llamaditas y contarnos opinión al 809-338-10033. Queremos escucharlos. Pero es que no es justo porque es que yo te amo y yo quiero estar contigo pero yo quiero a mi hijo también. Entonces, yo no quiero ser el que tome la decisión. ¿Y quién ha dicho que la vida es justa? ¿Quién ha dicho? Tanta decididera y tanta cosa. Ahí viene Nigiri. Eso sí es verdad. La chica se en Nigiri y vino con un huetazo ahí. Señores, cuando uno entiende eso a ella ya me oye mejor. Hola, buenas. Hola. 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 Yo creo que con la decisión que tú estás tomando de, ok, si tú quieres te quedas, si no te vas y yo tengo a mi hijo por ahí, yo creo que tú estás siendo un poco egoísta porque hay que pensar en qué implica eso para los hijos. O sea, tú estás trayendo una persona al mundo en una familia que no es lo convencional y que se ha demostrado a través de los años que eso trae consecuencias en la crianza de los hijos y en el futuro de esa persona a nivel de su cabeza, de la forma de pensar, de su forma, de su autoestima, todo eso. Claro. Lo que somos hoy día, cada uno de nosotros es un espejo de la crianza que tuvimos con nuestros padres o la metodología de familia que tuvimos. Entonces, todo eso hay que pensarlo en qué va a pasar con esos hijos. Ah, pues tú me estás diciendo básicamente que no tenga hijos en general, así tenga marido o no. No, no, tú no puedes ser egoísta si tú no quieres, si tú quieres hijos y esta persona no tiene, búsquese otra, pero forme una nueva... Otra pareja. Otra pareja. Forme una nueva familia donde usted le pueda dar una estabilidad emocional y una calidad de vida a ese hijo que usted quiere tener. Bueno, yo pienso que... Gracias por tu llamada. Gracias por la llamada. Yo no creo que yo necesito tener una pareja para darle una estabilidad a mi hijo. Yo creo que hay millones de personas que se crían con una madre o con un padre. lo de la madre soltera, por ejemplo. Ahora, volviendo al elemento principal del acuerdo que tú tienes que hacer con tu pareja o partir o dividir caminos, yo creo que ahí sí sería importante, Roger. O sea, respeto tu opinión en ese sentido, pero yo creo que si tú tienes una pareja, insisto, tú no puedes llegar con una criatura, ven, que esta criatura va a estar aquí adentro. O sea, imagínate la situación de que, bueno, ese niño es mío, tú y yo vivimos, ese niño y esa niña está a mi cargo, vive en esta casa, entonces ahora vamos a hacer partición de cuentas porque si tú no quieres el hijo, no lo quieres, no hay problema, vivimos la misma casa. Es compleja la situación. Es muy compleja, por eso es que yo no quiero tomar una decisión, yo quiero que la tome él. Ah, que se vaya esa persona. Pero es que él ya te dijo que se va ahí, si él no quiere hijo. Pero tu postura, en principio, yo creo que aporta esa decisión. Si tú no quieres hijos y yo los quiero, pues tú sé cada quien que sigue a su camino y tú encuentras a alguien que te quiera acompañar. O sea, ya tú tomaste la decisión. Exacto, ya tú la tomaste de alguna manera. Y creo que imponérselo va a ser peor. Es verdad, es verdad. Y yo también estoy de acuerdo con algo que dices, Roger, señora. A veces tú ves familias compuestas con padre, madre y se llevan tan mal y hay tantas peleas que eso es lo más lejos de estabilidad que usted se puede imaginar para una persona. Y a veces usted tiene una madre soltera que sí es esa persona que le está dando todo lo que tiene en sus manos y sí le está creando un ambiente de estabilidad y paz. No es lo normal, pero lo que quiero decir es que una cosa no exenta la otra. Claro, y yo creo que también es muy importante pensar en que como padres y madres hacemos lo mejor que podemos para que esa criatura esté bien, pero yo recuerdo un podcast en una ocasión donde una madre contaba su experiencia, una figura así del entretenimiento y ella decía por más que tú hagas, cada quien va a venir con sus traumas. O sea, si no es por la sobreprotección es porque tú no le pusiste atención. Exactamente. Si no es porque lo desatendiste dándole momentos especiales es porque tal vez le diste demasiado regalo y qué sé yo qué. O sea, yo no quiero decir con esto que vamos a entender que como de alguna manera va a salir malo, no vamos a hacer nada porque sea buena persona. Pero que somos humanos. Pero la realidad es que de algún sitio voy yo a cojear. Claro. Estamos de acuerdo señores y con esto terminamos, con esto terminamos, este va el primer paraje del día y luego cuando sigamos tenemos el cine sin el pan. Ok, el viernes, claro que sí. Quedó pendiente de ayer. Ay, señorita, yo revisa eso para prepararme. No, no, no puedes hacer trampa. Nos escuchamos en breve. ¡Matelina! ¡Matelina! ¡Ay, Dios! Yo pensaba que era, yo pensaba que era, me sonó la voz al espíritu de Mario Bro. El que está en la jaulita, eso fue que no sonó. Mira, ese punto es mío. es un descoge, eso fue que con mi Gracias.